Tomás, se me siente. ¿Por qué lo hiciste? Yo no hice nada. Carlito. ¿Qué pasa? ¿Te digo Carlito si no reaccionas? No, estoy muy cansada. ¿Lo hiciste para hacerme enojar? No. Lo hice para vengarme. ¿Para vengarte? ¿De qué? ¿Qué te hice yo? Nada. Vos no me hiciste nada. ¿Qué querías? ¿Dejarme esperando como una estúpida, peinada, maquillada y vestida para la fiesta que nunca iba a venir? Milagros, me arruinaste el compromiso con Andrea. Yo te arruiné tu compromiso. ¿Y vos a mí qué me arruinaste? Sabes una cosa que te odio. Te tengo mucha bronca. Y por eso estoy muy contenta de que te hayas comprometido con la lunga. Y de que te cases también. Vos solito te vas a arruinar la vida. Yo me voy a dedicar a mirar y a disfrutar. ¿Milagros? Buenas noches, señor. ¿Milagros? Quiero que me hables de mi primo. Yo no. Cambie el dolor por libertad. ¿Sí? Señor Ivo. Ivo. Bienvenido a mi dominio, primo. ¿Podemos hablar? Bueno, con permiso. Señor Ivo, ¿usted ya desayunó? Sí, sí. Gracias, hermano. Permiso. ¿De qué querés hablar? Me debes una explicación. No sé qué querés que te explique. Estoy bien, camino. Me cuide qué querés que te diga. No, 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 no. No te estoy hablando de eso. No, no. ¿Y? Fue tan grande el dolor que le causaste a toda la familia, inclusive a mí, que la verdad que no quiero ni hablar de eso. No, estoy hablando de ella. De milagros. De milagros. Tampoco sé qué explicarte de milagros, Ivo. Yo vivo en esta casa también, ¿o no? Y bueno, había una fiesta en mi familia. No te hagas el imbécil. No te hagas el imbécil. Sabes perfectamente de qué te estoy hablando. No, no. Ese es el problema. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Ni idea. Además, a ver, decime qué te molestó. ¿Que una empleada haya ido a esa fiesta? ¿O qué milagros estuviera conmigo?